Sentimiento Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, precio no tiene Y ese amor, yo lo sé, nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Ladies, ya already know Who knows? Y son las cosas pequeñas Te quiero Te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Te extraño Y son las cosas pequeñas Te quiero Te amo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Te extraño Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Te amo Te amo Te amo